Bueno, en realidad, habíamos pensado, yo me agrego a último momento, a esta mesa, a último momento, dado que había dos panelistas que no pudieron venir, para completarlo un poco, en realidad fue absolutamente superfluo. Advierto que es totalmente superfluo, y me parece que es interesante pensarlo así. Y es un poquito de desobediencia epistémica pensar que en realidad cuatro panelistas o dos panelistas, cuando el lugar desde donde hablan es este, es lo mismo. Porque en realidad estamos construyendo un universo donde lo que importa no es la lógica cuantitativa, esto me parece claro, es otra lógica. Y quiero agradecerle muchísimo a ambas por haberle demitificado, por ser casi brutalmente demitificadoras y honestas. Digo, le quitamos a la situación de Bolivia, a través de tu presentación, toda la pátina de situación emblemática, situación ideal, en la que nosotros, por lo menos desde acá, caemos, ¿no? Cuando no digo que quisiéramos parecernos a, pero un poco sí. Pero bueno, cuando uno lo plantea, como vos lo planteaste, ¿no? En términos de luchas, en términos de marcha y contramarcha, agregándole el espesor de la realidad. En realidad, digo, en verdad estamos hablando, bueno, de eso, de contradicciones, de lucha. Me pareció sumamente importante cuando hablaste del modelo educativo de la constitución de sujetos en comunidad. Pero más importante aún, las precisiones que hiciste acerca de esta cuestión de la comunidad, quizá de lo comunitario. A mí me deja, pensando en esto, creo que toca un punto muy importante en esta permanente marcha y contramarcha de la historia, en la deconstrucción y constitución del sujeto de la colonialidad en otros sujetos. Y lo digo plural porque así partimos, Flora lo dijo en la mesa, pensamos que hay una enorme multiplicidad de situaciones. Y con respecto a Carmen, la verdad es que es fuerte oír esto lo de las tres patas que comentabas, es fuerte. Y también, digamos, es muy importante a algunos pensar en los nuevos sujetos de que estuviste comentando y de lo que sabemos muy poco. curiosamente, o no tan curiosamente, sabemos un poco. Exactamente. Dijiste cosas que yo oía por primera vez. y el papel, ciertos papeles de algunos, todos estudiantes. Y la verdad es que, bueno, uno se jacta de andar por ahí, de hablar con mucha gente. Y fue como fuerte, ¿no? Pensaba como un pequeño granito de arena que agregara todo lo que ya se dijo y sumo prospectivamente a todo lo que vamos a conversar en los cuatro foros. Espero, fervorosamente, que todos los que están acá y todos los que todavía no llegaron se sumen a por lo menos dos de los foros. Uno mañana y otro pasado mañana porque tenemos muchas esperanzas precisamente en poder discutir muchas de estas cuestiones, ¿no? Decía, creo que sumaría un pequeño granito de arena que es... Bueno, hablamos de comunidad, hablamos de sujetos y... ¿Dónde estamos parados los universitarios acá? Personalmente, me parece que no es revolucionario, no va en el camino de la liberación y linealizar el camino que hemos recorrido los universitarios hasta acá. Creo que hemos recorrido y ahí me sumo totalmente a lo que mencionó Graciela, la decana, ¿no? No hemos recorrido a fondo muchos de los caminos, ¿no? En uno de los libros que se van a presentar mañana hay un artículo en el de Prospectiva Universitaria hay un artículo que escribió el maestro Hugo Semelman que me parece que es pertinente, ¿no? Miren cómo lo llamó esto lo escribió poco tiempo antes de morir el libro ya lo publicó cuando salió el libro él ya lo estaba con nosotros lo llamó El lugar del pensamiento y la tendencia a la burocratización del intelecto en la universidad hace una crítica muy profunda él hace desde México hace referencia al caso mexicano en particular pero yo creo que lo podemos aplicar esta triple este trípode las situaciones que vivimos cotidianamente con la adaptación que tenemos que hacer desde las ciencias sociales y las humanidades a otro tipo de colonialidad que es como una colonialidad que se da paralela una colonialidad entre iguales que es la de las ciencias sociales y las ciencias exactas y naturales que aun cuando sean ciencias exactas y naturales críticas sin embargo nos colonizan las ciencias sociales sufriríamos como una cantidad de planos diferentes de colonialidad bueno tenemos que adecuar y lo hacemos nuestros proyectos a estos los mismos que por supuesto hacemos proyectos donde denunciamos la colonialidad pero sin embargo al escribir estos proyectos nos adecuamos presentamos becarios a las convocatorias que denuncian esta situación pero sin embargo adecuamos los modelos de presentación y aconsejamos a nuestros becarios que publiquen aunque sea un artículo en otra lengua porque eso les va a dar y decir no estás perdiendo demasiado tiempo con la extensión aunque hacedla pero no la pongas en el currículo porque todavía no hemos llegado sí, sí porque te resta puntos todavía no hemos llegado a una no hemos llegado a animarnos me parece a mí a hacer una discusión profunda no descuento que el periodo que se viene sea nos dé esa posibilidad empezar a discutir y discutir y discutir se están oyendo algunos nombres de gente que se le está proponiendo al presidente electo para que sea a cargo del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que permiten suponer que no vamos a quedarnos callados y mucho menos frente a esto pero este digo pensando en a partir de ustedes lo que quería agregar era mirémonos a nosotros mismos por supuesto sin dejar de lado todo lo que hemos avanzado porque considero que hemos avanzado en la crítica considero que hemos avanzado muchísimo en esto de la construcción de una pedagogía desde el sur me parece que me doy cuenta ahora fuimos excesivamente soberbios y se debió haber llamado desde el sur latinoamericano esta soberbia desde el sur es acá es el sur latinoamericano el mundo está en una guerra virtual y hay muchos sures no todo es el mismo sur si en América Latina pero es distinto creo que no hacemos suficiente énfasis todo lo que digo por lo menos no lo pensamos así por ahí en la próxima se pueda hacer eso o no los que hagan la próxima hagan lo que quieran hacer pero algunos de nosotros a lo mejor nos vamos a meter por ese camino o no digo utilicemos estas herramientas que ustedes nos están dando en la historización mirar la realidad el pensar en la emergencia y autoconstrucción y deconstrucción de sujetos para mirar la universidad es mi área de investigación pero me parece que aún cuando no fuera mi área de investigación me parece importantísimo porque estamos acá y no es menor que este sea un ámbito universitario no es menor que estemos hablando de cátedras de pedagogía todavía usamos el término cátedras de pedagogía no es menor que haya muchísimas más ponencias pero muchísimas más ponencias presentadas por los colegas por nosotros para el área de formación que para el área de investigación que para el área de extensión y transferencia no es menor el pensar eso si vamos a marchar rumbo a una integralidad de la universidad rumbo a un respeto por los saberes y no solamente por el conocimiento académico según Semelman burocratizado cosa con la que adhiero profundamente bueno tenemos que mirarnos a nosotros mismos que somos los que estamos intentando entender creo que alcanzaría con que intentáramos entender y entendernos gracias Silvia gracias Carmen gracias Silvia me parece que también Silvia trae dos dos comentarios que seguramente los vamos a retomar en no solamente en los foros de las jornadas sino también en los ejes de discusión de los encuentros y que tiene que ver con esta idea del sur pero también yo creo ver la otra parte no solamente la parte soberbia sino al contrario modesta de pensarnos de pensarnos en un dentro de un conjunto también plural de otros sur de otras regiones y justamente la invitación a Pablo Gentili tenía que ver con eso fundamentalmente a partir de los lazos de cooperación que se están comenzando a abrazar no solamente entre el sur latinoamericano sino también el sur que es África que es Asia y que es también el sur de Europa el sur de Europa que hoy por hoy está inundando Europa que está siendo siendo fuertemente rechazado en Europa y el otro tema tiene que ver también con la autocrítica que reclamaba Graciela Morgade la decana y esta invocación a que nos miremos a nosotros mismos me parece que es una excelente oportunidad de miremos a nosotros mismos junto con otros y no mirarnos como decimos acá el ombligo me parece que este ejercicio de autocrítica de reflexión sobre nuestra experiencia y también sobre el horizonte de futuro que podamos construir tiene que ser hecho junto con otros y por eso en las jornadas trajo esta invitación a debatir a discutir entre nosotros acerca de la variabilidad epistemológica metodológica teórica pero también política de unas pedagogías del sur o desde el sur así que me parece que hay suficiente material como para poder entretenernos en estos dos días también la idea de romantizar la imagen que algunos tenemos de Bolivia y pensarla en clave de lucha y un combate histórico yo diría casi milenario o ancestral que resignifica si algo hemos aprendido también de los bolivianos es a pensar de otra manera el tiempo y pensar nuestro tiempo de una manera un poco más generosa más rica y más prolífica como viene haciendo el movimiento al socialismo y al movimiento del cambio en Bolivia y también de la exposición de Carmen me viene rápidamente el futuro inmediato en el sentido que si es un movimiento si es el propio PT o el gobierno de Dilma que está impulsando este paquete de medidas transnacionalizadas coloniales antidemocráticas y tecnocráticas bueno es solamente un anticipo de lo que vamos a enfrentar sin dudas en Argentina y que en los últimos años más allá de las diferencias que podamos tener con el gobierno claramente significó un freno a muchas de esas políticas en Argentina las políticas de evaluación de la calidad solo intentaron incrementarse con alguna violencia en la ciudad de Buenos Aires y fue la movilización docente y también la movilización de la universidad la que morigeró la impronta macrista para la evaluación descalificante de docentes y estudiantes y estudiantes en la ciudad para la voca y estudiantes leí de laी la y la la Gracias por ver el video.